De lo más reciente en el repertorio, bailamos el cóndor pasa Con el cóndor nube Puro ambiente Arrasa de estación Borbero 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 Pienso Y las chicas bailando Y gozando Y las chicas bailando Y esto suena al estilo del conjunto nube Se llama el cóndor pasa de las canciones originarias del Perú El cóndor pasa Saxofón Y acordeón Movimiento de Merecretelle Sistema Bailador Y de la candelaria con ambiente 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 y care voltages Lecitte